... ...los locales, vamos a estar recorriendo calle por calle, colonia por colonia, rincón por rincón de nuestro municipio para tocar puerta por puerta, encontrarnos frente a frente con la ciudadanía para presentarles nuestras propuestas y decirles que el Frente por México es la mejor opción, que el Frente por México va a ganar el primero de julio y que el primero de julio vamos a tener presidente de la república con Ricardo Anaya. Al triunfo y que se escuche con mucha fuerza, con mucho coraje y con mucha determinación, ¡Viva Tizapan! ¡Viva! ¡Viva Naucalpan! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, Andalucalpa!